El tema de la seguridad, siempre, bueno, es permanente. ¿Cómo lo siente? Puebla es un estado en donde durante muchos años hemos tenido una situación de seguridad muy favorable en comparación con nuestros estados, incluso circunvecinos. ¿No? Realmente tenemos estados en los que Puebla, alrededor de Puebla, pues tenemos una hermandad, ¿no? Y hemos visto con mucha preocupación, pues las situaciones que desgraciadamente han pasado, por ejemplo, en Veracruz, en el mismo estado de Morelos, en Guerrero, en Oaxaca. Y bueno, yo considero que las acciones que se están tomando en los tres niveles de gobierno tienen que ser coordinadas y, por supuesto, la sociedad tiene que participar. O sea, es parte de la policía única. No quisiera llamarlo como la policía única. Yo más bien me gustaría llamarlo que estos tres niveles de gobierno tienen que trabajar de una manera coordinada. Y creo que esa coordinación tiene que ir permeando, pues en todos los diferentes niveles. ¿La intervención del gobierno federal en Michoacán, por ejemplo? Necesaria, don Enrique. Urgente. Creo que yo podría comentarle que tenemos la fortuna en Canasintra de reunirnos cada mes con los presidentes de las 80 delegaciones que conformamos la Cámara en todo el país. Y bueno, pues platicando con nuestros presidentes de las delegaciones del estado de Michoacán, pues lo ven también con muy buenos ojos porque es una situación en donde si no hay una seguridad dentro de la sociedad, pues no puede haber nada, don Enrique. Entonces, creo que es el tema primordial actualmente del país. Se critica que el gobierno federal haya reconocido a los autodefensores, incluso los haya incorporado a sus acciones. ¿Cómo ve eso? Mire, don Enrique, yo considero que esto desencadenó en una serie de situaciones que se dejaron de hacer. Yo creo que los gobiernos municipales, estatales y el mismo gobierno federal tienen que enfocar las baterías en tener sociedades en donde realmente el tema de la educación también sea primordial, en donde haya espacios públicos, en donde haya una sociedad en donde los factores de la producción puedan estar en una forma coordinada, coherente y realmente dándose. Yo creo que toda esta situación está en lo que se dejó de hacer durante muchos años. Hoy se tienen que tomar medidas diferentes y creo que lo que viene para diferentes estados del país es lo que se tiene que volver a retomar para tener una sociedad primero en paz y después que tenga todos los mecanismos para generar empleos y generar riqueza y de esa manera generando riqueza es la única manera en que podremos abatir también todo este problema que se viene dando de una pobreza de una gran parte de la población y que desgraciadamente desencadenen las oportunidades de tener dinero que desgraciadamente el crimen organizado, el narcotráfico, pues les da esas opciones a estas personas que desgraciadamente no tienen un trabajo digno, remunerado, que pueda satisfacer sus necesidades primarias. En el resuelto de la corrupción, pues lo novedoso, desgraciadamente es que empresarios importantes estén enrodados, por ejemplo el que compró Mexicana de Aviación, el señor Azcárraga, que está oído, el empresario de Oceanografía, que pues ya involucró a mucha gente, a muchas compañías. Ahí veo yo que el presidente Peña Nieto, pues no titubea para exhibirlas públicamente. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues es un tema delicadísimo, don Enrique, y realmente es un tema que pues para que haya corrupción se necesitan dos prácticamente. El que la pide y el que la da, ¿no? Y considero que nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar en este tema de valores, don Enrique, que desgraciadamente en nuestra sociedad se ha ido perdiendo. Y si nosotros podemos trabajar en la niñez en este tipo de temas, pues a futuro tendremos una sociedad mejor. Hoy, ¿qué necesitamos hacer? Pues los que tengan culpas tendrán que pagarlas, don Enrique. Y consideramos que es una cantidad impresionante de dinero que se mueve por abajo del agua, que desgraciadamente ese dinero es de los impuestos y de las contribuciones que nosotros como ciudadanos hacemos a nuestro gobierno. Y la molestia y el coraje, don Enrique, es que ese dinero que con tanto trabajo tenemos que generar sea mal aplicado y que no se vean los resultados y los cambios en temas pues tan importantes como es el tema de la educación. Si nosotros vemos cómo está la educación de nuestros niños, la reforma educativa era una reforma muy importante, esencial. Y bueno, ya está y tendremos que ir mejorando todas las cosas positivas que se vayan dando. Y algo que pues como empresarios, como ciudadanos tenemos que pedir es que se haga justicia con las personas que tengan actos de corrupción y que vayan en contra de los intereses de los ciudadanos. Ya sin importar la importancia que tengan. Digamos, los peces mayores que antes eran intocables. Pues no debe de ser, don Enrique, porque esas personas que llegan a ocupar cargos públicos importantes son tan iguales como cualquier ciudadano, como usted, como yo y como cualquier persona en nuestro país y pues tienen que cumplir la ley. La ley está hecha para que se cumplan y el que la riegue y el que haga tranza, pues que pague su... Ahora, en el pacto, en las reformas, pues tienen mucho que ver los partidos políticos y los legisladores. ¿Cómo los ve? Don Enrique, yo tengo una idea en donde pues cuando nuestros... cuando son candidatos a algún puesto de elección popular son de una forma, ¿no? Y desgraciadamente cuando llegan, muchos de ellos pierden el piso, cambian, ¿no? Y olvidan que están para servir y para representar a los ciudadanos. Creo que lo importante también nosotros como sociedad es recordarles a nuestros legisladores, a nuestros políticos, que ellos están ahí gracias a nosotros, los ciudadanos. Y gracias al pago de los impuestos que nosotros hacemos, ellos reciben un sueldo. Y ellos están para representar primero los intereses de los ciudadanos. Y yo creo que esa es la petición que todo ciudadano tiene hacia ellos. Y lo más importante es que las promesas también que ellos han hecho en campaña, nosotros como ciudadanos tenemos que participar en diferentes organismos, en lo que sea, en organismos intermedios como nuestras cámaras, en la comunidad, en nuestra colonia. Hay que hacerlos mentir. Pero tenemos que participar, don Enrique. Una sociedad que no participa, que no mide, ¿sí? Y que no tiene memoria, no va a hacer que las cosas cambien. Si nosotros tenemos propuestas en diferentes temas, como el tema fiscal, como el tema energético, como el tema de la seguridad, en temas incluso educativos, y en nuestro caso temas de vinculación con universidades, y en cualquier tema que vaya relacionado con un beneficio para la sociedad. Pero tenemos que participar. Si nuestros legisladores ven que no hacemos nada, pues no van a escucharnos y no van a saber. Tampoco son adivinos. Y nosotros tenemos que llegar con propuestas que sean viables y que ellos también hagan suyas y que vean los cambios, las necesidades que tienen muchas personas, muchas colonias. Y si son temas que realmente tienen un beneficio, pues ellos tendrán que agarrarlos. Y tenemos nosotros que hacer que las cosas sucedan. Muy bien. ¿Sin ellos o a pesar? Muy bien, a pesar de ellos. Muy bien. Pues muchas gracias, Erick Jungans. Muchísimas gracias, don Enrique. Te agradezco tu presencia aquí. Es muy interesante recoger la opinión de los empresarios. Muchísimas gracias, don Enrique. Estamos a sus órdenes. Amigos, nos vemos el próximo domingo. Amigos, nos vemos el próximo domingo.